Nos encontramos en la comarca del Barco de Ávila, que la forman Barco de Ávila y otros 23 pequeños municipios. En total aproximadamente unos 5.000 habitantes, de la cual la mayoría está en Barco de Ávila. Desde el Centro de Desarrollo Rural Almanzor, llevamos más de 25 años trabajando en pro del desarrollo rural sostenible de la comarca. Nuestro trabajo abarca un amplio colectivo de familias y personas en una serie de programas. Normalmente partimos de un diagnóstico de necesidades. Analizamos un poco las necesidades o bien son las propias personas, familias o grupos sociales quienes se dirigen a nosotros para plantearnos una reivindicación, una necesidad o un problema. A partir de ahí intentamos desarrollar proyectos que se puedan ejecutar en la zona y que son proyectos muchas veces de acción social, es decir, van a paliar esas necesidades. Otras veces son proyectos formativos, ayudan a la persona a mejorar personalmente o profesionalmente y también hay procesos de inserción social y laboral. Cabe destacar la iniciativa Acción Social 2020 de Bankia, que supone un apoyo, una herramienta que permite poder desarrollar este tipo de proyectos muy apegados a las zonas rurales. En estas zonas que se habla de la España vaciada, nosotros intentamos aportar programas, proyectos y soluciones. Con programas de ludotecas en invierno y también en verano, en diferentes pueblos, tenemos también un proyecto de empleo, ahora mismo en colaboración con una subvención de la Unión Europea, del POISES, un proyecto de pueblo centrado en las personas que viven en la población rural. Tenemos proyectos también con mujeres, proyectos de violencia de género. Tenemos un proyecto también que es Atención Urgente para Familias o Personas Necesitadas, que es el más amplio, es con el que más personas trabajamos y ahora a raíz de COVID probablemente sea el proyecto que más, ahora mismo que más usuarios tenemos. Y luego el proyecto de vivir en casa con calidad, que es el proyecto, bueno, tenemos el reparto de comida, el servicio de ayuda a domicilio y ahí junto con el proyecto un poco de tiempo libre para personas mayores donde nace la monitora rural. Es un poco para, nace para dar un poco cabida a momentos de soledad y por la falta de población. Buenos días, hola, buenos días, Donato. Toma la comida. Esto es lo de hoy y para mañana, martes. Que tengas buen día. Hasta mañana si Dios quiere. Llevo ya tiempo aquí y es repartir la comida, sobre todo a la gente mayor, porque por el tema de que si no pueden cocinar, se les olvida y tal. Es mi tarea, llevarles la comida lunes, miércoles y viernes. Ahora ha sido, sobre todo, un conocimiento de las personas individualizado, in situ, en sus hogares, en sus casas, en su entorno y donde nosotros hemos podido hablar con ellos y, pues eso, ver su situación. Una persona mayor se había caído y había estado unos días sin ir al médico, estaban solas. Entonces a mí eso es lo que me preocupó, la soledad, porque aunque vivían vecinos cerca, no lo supieron. Entonces decidí, digo, hay que tomar una decisión, esto no puede continuar así. En base al planteo que nos hizo Martina, la alcaldesa, sobre las necesidades puntuales que estaba teniendo ella y su pueblo y a raíz de otros comentarios que vienen también de otros pueblos de la zona, desarrollamos el programa Monitora Rural. Un programa centrado en dos fases. Inicialmente una fase 1, que es una fase de relevamiento, donde nos encontramos con los vecinos, hablamos con ellos, identificamos de alguna forma las necesidades individuales que hay y luego, y gracias a la colaboración de agentes como Bankia, tenemos la participación de una fase 2, en la cual se trabaja directamente sobre la solución de esas necesidades que encontramos en una fase 1.